Amigas, amigos, buenos días, pues en la toma que realizo, ustedes lo pueden apreciar, la imagen, la imagen siempre dinámica de mi buen amigo, el señor licenciado Omar Gregorio Mendoza Flores. Como preámbulo, déjenme decirles, amigas, amigos, que hoy, hoy 3 de diciembre, pues es un mes muy ad hoc, un mes muy propicio para realizar la entrevista que sigue. El mes de diciembre y lo que es el mes de enero y los dos primeros días de febrero me recuerdan mucho en todas las ocasiones a familias que yo en lo particular y que muchos de ustedes también conocemos, conocimos y que estimamos muchísimo, muchísimo. Y pues dentro de esa gran estirpe, el licenciado Omar Gregorio Mendoza Flores forma una parte bien importante. Y me remonto en estos días, desde que inicia el novenario, allá por el Templo de la Virgen de Guadalupe, a recordar a los abuelos del licenciado, a don Goyo y a doña Lola. Un matrimonio forjador, amigas, amigos, de, pues ahora sí, una gran descendencia. ¿Cómo no recordar a Goyo Junior? ¿Cómo no recordar a mi amigo Borjita, hombre? A Blanquita, a Pila, a toda, toda la gran familia de don Goyo y de doña Lola. Y desde luego, el licenciado Omar Gregorio, nieto, nieto de don Goyo. Aquellos años en que, pues el Templo de la Virgen de Guadalupe, un lugar al que todas las y los penjamenses concurrimos. Y teníamos la oportunidad de platicar, de convivir con don Goyo, con doña Lola y pues con toda su descendencia, como decimos por ahí. Y me remonto luego por ahí a los últimos de enero y principios de febrero, el uno y el dos, la fiesta de la Candelaria, allá por la calle Durango. ¿Cómo no recordar en estos momentos a aquel gran viejón que fue don Simón Flores, abuelo también del licenciado Omar Gregorio Mendoza Flores? Y que desde muchos años, la familia Flores ha llevado la batuta en cuanto a lo que es la Virgen de la Candelaria, allá en el barrio, en el barrio de la calle de Durango. Licenciado, no podía dejar de mencionar estos antecedentes que me ponen chinita la piel y que me hacen evocar, pues ahora sí, a sus abuelos, a sus señores padres, desde luego. Y pues a toda, a toda aquella gran familia de los Mendoza Flores. ¿Cómo se siente? Licenciado, muy contento de estar contigo, de estar aquí con tu amable público, pero sobre todo, la verdad, muy contento y agradecido por las palabras que acabas de externar. Licenciado, porque la verdad, recordar a mis abuelos, que desafortunadamente ya no tengo a ninguno de esas personas que usted comenta, la verdad, hacen recordar muchas cosas. Ahorita, recordando, este, simple y sencillamente el docenario, novenario de la Virgen de Guadalupe y las famosas luminarias que se hacían en toda, en toda la calle de Guadalupe, ahí por las familias. Y en donde la gente acudía, se agarraba un día por parte de las familias cercanas, ahí al área del templo. Y que, bueno, desafortunadamente, pues en este año, pues no vamos a poder hacer muchas de esas actividades, seguir fomentando ese tipo de tradiciones. Pero, pues esperamos cuidarnos mucho para que en los futuros se puedan llegar a hacer, al igual que lo que comentabas, precisamente, del barrio ahí del Pablo Blanco, ¿no? Con mis abuelos maternos y, sobre todo, pues con mis familiares, con mi tío Pedro también, que es el que tenía, o quien tiene, ¿no?, su familia, la Virgen. Y, bueno, ahí estamos cercanos, ¿no?, tanto en el tema del barrio de Guadalupe, como acá en el barrio del Pablo Blanco. Y, pues, muy contento y agradecido por lo, por lo, por el mensaje, ¿no?, por el mensaje y por referirte de esa manera a mis, a mis ascendientes, ¿no?, a mis abuelos, tanto paternos como maternos. Sí. Licenciado, le voy a pedir de favor, estamos en un espacio sanitizado, es un espacio, amigas, amigos, como de tres por cinco, y estamos únicamente yo y el licenciado. Le pediría de favor, si se pudiera quitar su cubrebocas, que el público lo aprecie, que el público lo vea y se acuerde cómo es Omar Gregorio ahora en tiempos de la pandemia. Sí. Muchas gracias, licenciado. Sí. Licenciado, amable auditorio, quise hacer este recuerdo de los familiares del licenciado, porque el licenciado Omar Gregorio Mendoza Flores es un penjamense de puro corazón, de pura cepa. Déjenme contarles una anécdota. Se celebraba por ahí la festividad de la Virgen de Guadalupe y venía, ¡pero he hecho la mocha, licenciado, corriendo hacia abajo! Y ¿dónde se le salió uno de sus zapatitos? Valga la expresión, pues rodó un poquito. Ahí estaba su abuelo, y no hombre, este, don Goyo de volada fue y lo levantó. Venga, sí, mi niño. Ay, pues lo consoló como abuelo que era. Híjole, licenciado, anécdotas bien bonitas, ¿eh? Fuimos vecinos muchos años y, pues, bueno, estamos viendo ya una evolución de nuestro Pénjamo, usted mismo lo dice. Desafortunadamente este año no vamos a poder celebrar. ¡Pero vienen, vienen! ¡Buenos tiempos, licenciado! Vienen buenos tiempos. Yo hoy con gusto aprecio que el gobierno del estado de Guanajuato le está cumpliendo a todas las familias de la región suroeste que de una o de otra forma se vieron perjudicadas por la pandemia. Pero déjenme decirles, amigas, amigos, en esta ocasión yo no quisiera, licenciado, hablar del funcionario estatal. Yo quisiera hablar del penjamense. Quisiera hablar de... tampoco del licenciado. Quisiera hablar netamente del penjamense en sí, del penjamense Omar Gregorio Mendoza Flores. Y que, pues, como todos, tiene tristezas, tiene alegrías y tiene anhelos. Pero, sobre todo, es una persona, amigas, amigos, con mucha visión dinámica y que, como todo buen penjamense, busca, busca que su patria chica crezca y, pues, sobre todo, que progrese. Licenciado, dentro de todo su recorrido, no es mucho todavía, pues, está chavo, escasos, ¿35? Treinta y nueve años. Treinta y nueve años. No, pues, está chavo. Pero ya con esos treinta y nueve, amigas, amigos, tiene más experiencia que muchos vejestorios como yo, ¿eh? Licenciado, su visión de un penjamo a futuro. ¿Qué le gustaría ver en penjamo? Sí, licenciado, pues, muchas gracias. Yo creo que, primero, si me lo permites, antes que todo, tienes que tratar de aprovechar la poco o la mucha experiencia que has logrado en el camino, ¿no? Y, pues, una simple... Y, para hacer referencia, Lisa y Ana, este, pues, nosotros estamos trabajando desde los diecinueve años, afortunadamente, desde que yo estaba en sexto, en sexto grado de la carrera, y, afortunadamente, no hemos dejado de trabajar, tanto en la parte pública como en la parte privada. Y, bueno, esa experiencia la queremos, este, trasladar, o la queremos trasladar todos los días de nuestra vida, desde nuestra persona, desde nuestras familias, y, sobre todo, también desde la función que se nos encomienda. ¿Qué queremos ver, obviamente, para nuestro municipio? Pues, un desarrollo. Un desarrollo, pero antes que el desarrollo, el que todos estemos bien, ¿no? Ahorita estamos ante tiempos muy difíciles que debemos de cuidarnos, y lo comentábamos ahorita, me voy a permitir decirlo, lo comentábamos ahorita con ustedes, estamos preocupados por la situación que se está viviendo, y, primero, pues, que todos tenemos que estar bien, y para estar bien nos tenemos que cuidar y tenemos que acatar todas y cada una de las recomendaciones que hacen las autoridades de salud. Y, por el otro lado, ¿qué queremos? Pues, ver un pénjamo pucante, ver un pénjamo en desarrollo, ver un pénjamo en crecimiento, y ver un pénjamo en donde realmente seamos merecedores de toda esa historia, de toda esa tradición, de todo ese esfuerzo, de todo ese trabajo, de la generación de todos esos personajes, que bien vale la pena mencionar, en donde nosotros nos debamos sentir orgullosos, pero sobre todo tenemos que trabajar con la finalidad de generar mejores condiciones de vida para nuestras familias, desde dónde, desde donde nos toque estar, pero sobre todo con la finalidad de un orden, de una planeación, de un trabajo, de un desarrollo, de un seguimiento de esas actividades, pero sobre todo de una planificación a largo plazo. Hace tiempo, bueno, hace algunos días, comentaban algunos compañeros funcionarios estatales que Guanajuato y otros dos estados de la República son los únicos estados que van, que tienen una planeación a largo plazo. Yo creo que en el caso del municipio de Pénjamo, eso es totalmente estratégico y esencial para poder, en su caso, lograr contribuir al desarrollo de nuestro municipio. No podemos hablar de cosas concretas si no tenemos bien ordenada la casa, y sobre todo con una proyección de crecimiento real, con una proyección de crecimiento que realmente pueda abonar al desarrollo y a mejorar la calidad de vida de todos nosotros. Le voy a comentar, licenciado, y ahorita que usted lo dice es cierto, es verdad. Hace cosa de unos tres años, si no mal recuerdo, el entonces secretario de Educación de Guanajuato, nuestro paisano, el ingeniero Eusebio Vega Pérez, a los medios de comunicación nos entregó una memoria, una memoria en la cual contenía un proyecto de educación hasta el 2030. Lo vimos, lo checamos, estupendísimo, pero con mucho gusto, licenciado, yo he podido apreciar cómo el actual gobierno del estado de Guanajuato, que encabeza el licenciado Diego Sinue Rodríguez Vallejo, ha estado siguiendo y ha estado aplicando, desde luego con algunas modificaciones a aquel proyecto. Y hoy lo vemos por evento, en Pénjamo, pues está implementando un programa de remodelación, reconstrucción de planteles educativos que ya representaban, pues hasta cierto riesgo para nuestros educandos. Aquí en la cabecera municipal, por evento, lo que es la Escuela Rafael Ramírez, lo que es la Niños Héroes, que ya le van a meter mano también. El domingo anduvimos por ahí recorriendo varias comunidades, y híjole, da gusto, eh, da gusto ver cómo el gobierno del estado está empecinado, así la palabra empecinado, en mejorar las condiciones educativas de todos nuestros muchachitos y nuestros jóvenes. Claro, sí, incluso, bueno, perdón que me dio risa el comentario, y sobre todo porque me acordé, yo estuve en la Escuela Niños Héroes, y yo puse la primaria. ¿No le espantaron? No, había muchos mitos, ¿no?, porque era un cementerio, y por ahí me recuerdo que en algunas ocasiones, este, de pronto, este, se encontraban, este, algún, alguna, este, algún hueso, ¿no?, consideramos que era humano, y siempre había muchos mitos en torno a eso. Sí. Este, y hace poquito con algunos compañeros, cuando tuvimos una reunión y yo les platicaba que la escuela se va a demoler, y se va a construir, de nueva cuenta, o reconstruir, decían, oye, pues, ¿sabes qué?, cuántos recuerdos, ¿no?, vamos a tomarnos unas fotografías ahí del recuerdo para que no se nos vaya ese tiempo. Y sí, hágalo. Sí, totalmente de acuerdo, y lo platicábamos, tuve la oportunidad de saludar a la directora el día que vino el gobernador, y en ese momento, créanme lo que lo pensé, pero yo creo que sí, porque es donde se guardan muchos de los buenos recuerdos. No es nuestra etapa inicial de la educación básica, por decirlo de alguna manera, sin demeritar la anterior, que es el jardín de niños, pero de una u otra manera son muchos recuerdos. Y efectivamente, licenciado, ¿cuál es la idea? Pues, obviamente, de que existe esa planeación, y no nada más desde el gobierno del Estado, sino que también sea por parte del municipio. No se puede empezar cada tres años, en un momento dado, o no se puede iniciar cada tres años a construir gobierno, sino el gobierno debe de ser prácticamente a largo plazo, independientemente de cualquier color o partido político que pudiera llegar al turno, pero sobre todo que se tiene que tener esa visión estratégica, de planeación, de proyección, con la finalidad de que realmente se puedan diseñar acciones que vengan a contribuir, pues, al fortalecimiento del tejido social y de mejoramiento de la calidad de vida de todas las personas, de todos nuestros paisanos, y en general, ¿no?, de toda la sociedad. Fíjese que la competencia, nuestra competencia, allá en los tiempos de Miguel de la Madrid Hurtado, implementaron un programa que precisamente se basaba, pues, en la elaboración de proyectos a largo plazo. Desafortunadamente, no le dieron seguimiento, y pues, a lo mejor, es el resultado de, pues, de un trastocamiento de las instituciones mexicanas. Pero, yo aquí en el estado de Guanajuato, por lo menos, sí lo veo, que sí se está ya al pendiente de ese tipo de proyectos. Y creo que uno de los mejores ejemplos lo tenemos ahora, con el periodo de continuidad de nuestro actual alcalde, el doctor Juan José García López, y es que, sí, licenciado, tiene usted razón, en tres años, pues, es imposible que se puedan, pues, estructurar muchas cosas. Dicen que apenas en el segundo se van organizando, y creo que tienen razón. Licenciado, a futuro, ¿cuál es la visión futura de Omar Gregorio Mendoza Flores en su persona? Pues, primero que nada, primero que nada es estar bien. Estar bien, licenciado, porque si no estamos bien nosotros mismos, en cuanto a la parte esencial, ¿no?, de la persona, como bien lo comentan, pues, no podemos estar bien ni nosotros, ni garantizar absolutamente nada, ni para nuestros familiares, mucho menos para las funciones o los encargos que podamos estar desempeñando. En ese sentido, y perdón que insista, necesitamos estar bien, necesitamos cuidarnos mucho, y de una u otra manera estar bien en cuanto a la persona, en cuanto a la familia, en cuanto al desempeño de las actividades privadas, las actividades públicas, con la finalidad de dar lo mejor de nosotros mismos, desde el lugar en donde nos toque estar, independientemente de que sea lo público o lo privado. Bueno, pues, señora buena, licenciado, que Dios lo bendiga, y último comentario, lo veo bien, ¿eh?, su mirada plasma energía, y es una energía de esas que contagian, ¿eh?, la verdad sea dicha. Cuídese de mucho, señor. Pues, muchas gracias por el comentario, licenciado, y así me siento, gracias a Dios, este, estamos aquí trabajando todos los días, y estamos a sus órdenes, a las órdenes de usted, de nuestra gente, de nuestro municipio, de nuestra región, y pues, única y sencillamente, que les puedo decir que pueden contar con un servidor. Omar Gregorio Mendoza Flores, amigas, amigos, el ser humano. ¡Gracias!